Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos señores, saludos. Yo soy Mariano García y como cada sábado cuando es la 1 de la tarde estoy presente en sus casas, cosa que le agradezco mucho. Que ustedes permitan que uno le entre a través de este aparato que se llama televisión o una computadora o hasta el teléfono. Hay gente que lo ve por el teléfono porque estamos en las redes. Este es su vocero municipal. órgano de difusión y comunicación del Ayuntamiento de Moca. Hoy tenemos muchas cosas, muchas participaciones. Es decir, que quédense con nosotros para que se entere de lo que ha acontecido en esta semana desde la Municipalidad y cosas que vienen luego. Voy a una pausa institucional y regreso en menos de un minuto. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Aviso público del Ayuntamiento de Moca. Se informa a todos los ciudadanos adquirientes de lotes en la extensión nueva del cementerio municipal y que han pagado un precio inicial que nuestro departamento legal está librando actualmente ante los tribunales. Una demanda de reclamo en garantía de derechos reales adquiridos por la Municipalidad de Moca al Centro de Promoción y Competitividad Industrial, conocido como Proindustria, el cual dispuso ilegalmente de dichos terrenos luego del proceso legítimo de aprobación y pago del contrato de Infiteusis por medio del Consejo Directivo de Proindustria, iniciado en cumplimiento de la ley por el Ayuntamiento de Moca. En virtud de ello, informamos que nuestra municipalidad ofrece plena garantías, responsablemente a todos los ciudadanos adquirientes de buena fe. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar. De tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca, este todos. Ayuda, Miguel Guaroculla Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a pre-pre-pre-pre-prender radio. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Y voy a iniciar el contenido de este vocero municipal con las informaciones emanadas desde la municipalidad en esta semana. Señor director, me voy con las informaciones evidenciadas en foto, en fotos. Pues saben ustedes que, caramba, casi todas las semanas tenemos pérdidas importantes y aunque sean personas mayores, muchas veces dicen, bueno, tenía 90 años, tenía 80, tenía 70. Uno quiere ver la gente viva, sobre todo aquella gente que ha aportado. Parte de ser persona noble, buena, de tener familia, bien construida. Pues también ha dedicado parte de su tiempo al servicio comunitario, desde planos, por ejemplo, como el deporte. Y es el caso de nuestro amigo, ya ha ido, David Antigua. Y es tanto así que el Ayuntamiento, como van ustedes en la foto, el Consejo de Regidores y la Alcaldía, pues declararon a propósito del fallecimiento de don David Antigua, dos días de duelo a nivel municipal. Paz al alma de David Antigua y que sobre todo aquellos niños y jóvenes que se beneficiaron de su competencia en el orden deportivo, pues sigan su ejemplo. Y el Ayuntamiento no se quedó atrás, el alcalde, al suceder la muerte de David Antigua, pues escuchó a propósito del mural de los deportistas que se está trabajando en los alrededores de la escuela Andrés Bello. Escuchó a la gente diciendo, bueno, pues tenemos que tener a David. Allí David debió estar y estaba proyectado para estar en esos murales aún vivo. Bueno, pero sucedió en el proceso su fallecimiento y la alcaldía, pues encargó al artista Federico Velázquez para un retrato de David Antigua en el corredor de murales dedicado al deporte mocano. Pasamos entonces a otra información y fue anunciado oficialmente ante la población de moca y toda la provincia española. El mejoramiento de las redes de infraestructura de agua potable y alcantarillado. Ese sueño que tenemos los mocanos de mejorar y ampliar la cobertura del alcantarillado sanitario y también del sistema del drenaje pluvial. Y las mismas redes de agua potable. Es un acto hermosísimo donde se anunció con la presencia del director de INAPA, Wellington Arnault. Allí estuvo Reinaldo Sandy Méndez, director de Coramoca y también el doctor Miguel Guarocuya Cabral, quien en nombre de todos nosotros de la municipalidad se encargó de la bienvenida a estos funcionarios y a la comunidad presente en la actividad donde se realizó tan importante anuncio. El alcalde de Mosca siempre presente en los momentos de alegría de nuestros, de la comunidad, de las familias de la comunidad, pero también en aquellos momentos de tristeza y de dolor como cuando pasan incendios. Señores, ¿qué cosa? Que normalmente los incendios pasan en la gente más desposeída y es que el tipo de vivienda, el tipo de material en que están construidos, el sistema de alumbrado, pues favorece que se provoquen estos siniestros. Y fue el caso de la comunidad en el barrio La Española. Allí el alcalde se comprometió y de una vez dio instrucciones para que los departamentos correspondientes del ayuntamiento actúen en coordinación con la gobernación de España para susanar en lo que se puede esta situación de la familia de la española víctima de un incendio. Y esta foto, bueno, esta foto nos llena de alegría, es importante porque la licenciada Lucy Arraya, presidenta de la Asociación de Mocanos residentes en Santo Domingo, pues fue reelecta para el periodo 2023-2024. Saludos a Lucy por el ayuntamiento. Estuvo representando a la comunidad mocana y a la institución misma la presidenta del ayuntamiento, Daisy Hilario, en el acto donde tomó nuevamente posesión de la directiva de la presidencia de los moscanos residentes en Santo Domingo, la licenciada Lucy Arraya. Voy ahora con imágenes y aquí vamos a ver al director de aseo urbano de limpieza del ayuntamiento, Kelvin Mena, junto al alcalde de Guaracuya Cabral, informando, y esto es primicia porque aunque se está haciendo ya desde hace varios meses construyendo, ahora que se le informa a la comunidad porque era interés del alcalde a producir dicha información cuando la verdad fuera verdad con mayúsculas. Y es la construcción de la rampa en el actual vertedero donde funcionará el punto de transferencia para que eliminarse del vertedero y que los residuos sólidos del territorio pues tengan un destino diferente al que tienen ahora. Escuchemos. Saludos. Si nos encontramos aquí en el vertedero de Moca, ya viendo los avances de lo que será la rampa que funcionará como punto de transferencia para el traslado de los residuos, ya como ustedes podrán observar, ya está en más de un 80 por ciento. Ya lo que falta para culminar esta parte de la obra en las próximas semanas se estará concluyendo. El alcalde ya ha venido personalmente a contestar de que haya nada de este todo fluyendo con el monograma que se no recorre. Elvin, mira, hay algo que me agrada, no solamente el hecho de que se haya avanzado como una obra de calidad, que a todas luces es una obra que se ve bien sustentada desde el punto de vista de la ingeniería, pero también que hemos escuchado la voz de la comunidad. Así es. Y al escucharla el ayuntamiento asumió un sacrificio financiero porque la obra tenía o tiene un costo cerrado en virtud de licitación, pero para darle ese corte y al final hacer una plataforma de espera y de distribución de camiones. Ahí notan que en esa obra estamos cumpliendo, o sea, en esa parte estamos cumpliendo con la comunidad. Que es bueno que tú expliques lo que la comunidad planteaba desde el punto de vista de los camiones que estuvieran en espera. En vez de hacer cola, venían aquí, se estacionaban hasta que pudieran desmontar en la volqueta. En un acuerdo con la comunidad, tanto el ayuntamiento y usted personalmente aquí hicimos el compromiso. Y los fondos de fideicomiso. El fondo de fideicomiso, como usted claramente lo ha expresado, como es una obra que fue a licitación y ya para... Para los fines presupuestarios, correcto, estaba cerrado. Entonces, ya como ayuntamiento, nosotros, la alcaldía, asumió, como tú podrás observar ahí, en esta parte, la obra solamente era hasta aquí, hasta donde se ve la parte donde está el material. De ahí hacia donde está el corte, es asumido por parte del ayuntamiento que hará una inversión de unos 500 mil pesos para nosotros, entonces, poder cumplir con las palabras y ese compromiso que asumimos con todos los vecinos de alrededor del vertedero. De que este proceso va en serio, es un proceso donde el compromiso del gobierno central y el gobierno local es un compromiso de frente con el pueblo. O sea, aquí no hay nada oculto, todo es transparente. Hemos visto cómo el proceso se está dando y luego que se termine esta primera obra, que es el punto de transferencia, vendremos con la parte más importante y final, que es el saneamiento de todo el área, de toda el área del vertedero, que quedará cerrado, clausurado definitivamente, y aquí no se verterá jamás basura de ninguna denominación. Y del vertedero de Moca me voy a la cancha del barrio Pulú, o La Rosario, La Rosario, arriba allá. Pues allí estuvo el doctor Miguel Guaroculla Cabral, porque se ha construido una cancha, o se está gestionando la reparación de una cancha. Y lo más importante es escuchar a los municipios, a los ciudadanos, cuando se sienten satisfechos de la gestión, de una gestión, de un gestor público, en este caso del alcalde del doctor Miguel Guaroculla Cabral. Escuchemos a este municipio que además es deportista de la zona. Estamos aquí en el Caimito de La Rosario, en el barrio Pulú. Estamos con el alcalde de Guaroculla Cabral. Le estamos dando un pequeño agradecimiento por tenernos presentes y acudir al llamado que teníamos varios años ya en busca del arreglo de la cancha, porque ya los muchachos mayormente se estaban quejando que los tenis le duraban semanas, porque ya esta cancha del 99 ya no daba para más. Entonces, gratamente estamos agradecidos del trabajo que se está haciendo y de lo que se va a completar, porque todavía no se termina. Vamos a seguir trabajando y de antemano le seguimos dando las gracias que desde el primer día no hizo caso y todavía estamos aquí. Muchas gracias. Siempre para servirle, no quiero anunciar lo que en su momento vamos a anunciar también para completar toda esta intervención que estamos haciendo en la cancha del barrio de Pulú. De manera que eso será sorpresa y en su momento lo anunciaremos. Y con esa información cierro este segmento donde damos a conocer los acontecimientos sucedidos en la semana más relevantes desde la municipalidad. Y lo hago, tengo mucho, pero también tenemos muchas cosas más en el contenido de este vocero municipal de este bello sábado. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Aviso público del Ayuntamiento de Moca. Se informa a todos los ciudadanos adquirientes de lotes en la extensión nueva del cementerio municipal y que han pagado un precio inicial que nuestro departamento legal está librando actualmente ante los tribunales. Una demanda de reclamo en garantía de derechos reales adquiridos por la Municipalidad de Moca al Centro de Promoción y Competitividad Industrial, conocido como Proindustria, el cual dispuso ilegalmente de dichos terrenos, luego del proceso legítimo de aprobación y pago del contrato de infiteusis por medio del Consejo Directivo de Proindustria, iniciado en cumplimiento de la ley por el Ayuntamiento de Moca. En virtud de ello, informamos que nuestra Municipalidad ofrece plena garantía responsablemente a todos los ciudadanos adquirientes de Buena Fe. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. De retorno con usted en este Vocero Municipal, como le informé al principio, tenemos un contenido muy variado para este sábado. Y ahora voy a conversar con el siempre dilecto, Luis Quesada. Bien, Luis, ¿cómo está todo? Buenas, Mariano. Muy bien, muy bien. Un saludo a cada uno de los televidentes. Mira, antes del tema fundamental que nos convida aquí, hay que saludar a Lucia Raya. Sí. Yo entiendo que cuando reelegen una persona es porque lo ha hecho bien, ¿verdad que sí? Bueno, la reelección no siempre en este país es porque lo ha hecho bien, pero me alegra mucho. Quiere decir que hay un reconocimiento de parte de la Asociación del Trabajo de la doctora Lucia Raya. Lucia Raya, para los que no lo saben, es una mocana distinguida. Sí, sí. Ella sacó una tesis doctoral sobre la matrícula de Segovia. ¿Qué hay que conseguir? Yo quiero conseguir esa tesis. Mitos y realidades en la historia dominicana. Yo tuve el placer de leerla. Y tú vas a conocer ese trabajo porque ya ella habló con nuestro alcalde, el doctor Miguel Guaracuilla Cabral. Y el 15 de septiembre ella va a tener una conferencia magistral en Moca. El 15 de septiembre. El 15 de septiembre en el Teatro Don Bosco a las 7 de la noche que se va a titular La matrícula de Segovia, mitos y realidades en la historia dominicana. Bueno, entonces, me dice Josefa, pero es que yo no sé bien lo que es la matrícula de Segovia. Ah, bueno, la matrícula. Incluso gente que hizo que es bachiller, pero hace 30 años, tiene, dice, pero ¿verdad que me dieron en segundo la matrícula de Segovia en tercero, en tercero de media? Sí. Pero ya se me olvidó bien. Sí, Antonio María Segovia era el cónsul de España en la República Dominicana cuando el gobierno de Santana. Entonces, precisamente cuando Santana comienza a perseguir a una serie de figuras dominicanas, el cónsul se ingenia la idea de que todo el que se inscribe en un libro en el consulado, se matricule, pasa a ser ciudadano español. Y al ser ciudadano español, ya no se le puede perseguir, porque estar persiguiendo España. Especialmente va a perseguir a los bajeistas. Exacto, la gente de Buenaventura era una manera de proteger a los que estaban siendo perseguidos políticos por el gobierno de Santana. Ese es uno de los momentos pintorescos, la historia dominicana, y tú lo sabes mejor que yo, Mariano, tú eres un historiador de fuste. La historia dominicana está llena de episodios pintorescos. Es un episodio pintoresco. No, y los mismos presidentes que hemos tenido. Muchos han sido pintorescos realmente. Así es. Que han llegado allí bien. Bueno, pues el día 15 de septiembre. A las 7 de la noche en el Teatro Don Bosco. Eso hay que invitar y hay profesores de historia importantes en este caso. Sí, el alcalde quiere que sea un público de nivel de universidades, de profesores de ciencias sociales, de historia, profesores de bachillerato, etc. Y hay gente que le interese la historia. Para que pueda, entonces, los maestros vienen, pueden hacer el debate luego con sus muchachos, tanto en la universidad, como a nivel medio, donde se toca este tema. Y que se debe tratar con profundidad. Bueno, eso es una actividad, pero estamos en agosto. Agosto, después de... Primera semana de agosto. Primera semana de agosto. Óyeme, y el 4, yo sé que estamos grabando para hoy sábado, ¿verdad? Sí. El 4 de agosto se cumplieron 77 años del terremoto del 46. Ay, el 46. 77 años del terremoto del 46. Los mocanos fueron, diríamos, de los pueblos del país que más vivieron el terremoto. Porque fue a... el terremoto cayó domingo, 4 de agosto del 46. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde fue el primer remenión grande, ¿verdad? Después tuvo 9 réplicas muy fuertes a lo largo de dos semanas. Pero los mocanos recuerdan, las personas mayores, eso porque se cayeron las torres más altas que tenía la iglesia de Rosario. Las torres que tiene la iglesia de Rosario ahora no tenían la altura que tenían las anteriores, las que fueron inauguradas por Horacio Vázquez en 1929. Pero se cayó también la glorieta del Parque Cáceres, ¿verdad? Y se cayó el Mercado Viejo de Boca. Que quedó sepultada la glorieta, que cuando la otra gestión de Guaracuyas se hizo una remoción, apreció la plataforma. Ah, mira, eso no lo sabía realmente. Qué bueno. Manera que los mocanos tienen una triste recordación de un terremoto que sacudió sobre todo... Luis, mira, a mí se me había escapado eso. Pero es interesante porque realmente aquí fue fuerte y yo, personas que están vivas... Por ejemplo, el doctor Silvio López me dice que él estaba sentado en una silla, en una mecedora, y sentía que la mecedora se... Prácticamente la espalda chocaba con la tierra y volvía. Sí. Y eso fue un trauma grande porque durante mucho tiempo la gente sentía cualquier cosa y creía que era un terremoto que venía e incluso, e incluso hubo muchachos de la época que se dedicaban a ir a las casas, eran casas sencillas de madera, se ponían en un esquinero de la casa y le movían la casa a la gente. Hasta eso llegó la muchachada a regresar. Y la gente salía. Yo tengo muchas anécdotas de personas que recogí hace muchos años. La pena es que antes uno recogía las cosas en casetes y se han ido perdiendo. De gente que estuvo viva en el 46. Por ejemplo, mi abuelo le cogió en la cancha municipal. Y él me dice que el cantinero de la cancha quería atajar las botellas que estaban cayendo de los tragos y cuando iba a agarrar esta se le caía a esta. No había forma, ¿no? Pero los mucanos realmente guardan una... Además, el terremoto del 46 sepultó a Matancita, ¿tú te acuerdas? Que entró, verá, en Nagua, en María Trinidad Sánchez, el mar y arrasó, borró del mapa una población entera que era Matancita. Y entonces ahí vienen las peregrinaciones que fueron diarias. La gente se movilizaba hacia una y otra iglesia. Y después viene ahí la historia de la iglesia. No solamente eso, al terremoto que le debemos, la construcción del santuario nacional. Porque si hubiera, sin el terremoto, no se hubiera construido esa edificación. El padre Flores llegó, Antonio Flores Redondo, el 9 de febrero del 45 a Moca. Yo lo he visto porque he visto de su puño y letra el libro de crónica de la iglesia. Vino aquí el 9 de febrero del 45. Y él, a la semana, instaló una junta provincial para hacer una iglesia y debarató la iglesita de madera. Pero él nunca estaba soñando de que realmente iba a suceder el terremoto. Y él, como un gran pastor, aprovechó el terremoto, puso al pueblo entero a cargar piedra. Y la zanja, señores, es descomunal. La zanja tapa dos hombres encarabados uno arriba del otro con la mano para arriba. Esa es la zanja, la zapata más grande que tiene Moca. El día que haya un gran terremoto, y yo espero que sea pronto, porque ya estamos, el ciclo se pasó, que era cada 50 años. Lo mejor es pasarlo en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que es la única que aguantaría un terremoto. Y Luis, y la gente, oye, lo que era la creencia, lo que era caminar, la gente visitaba mucho a la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, me parece que se llama, de Cáncala Reina. ¿Era una capilla de peregrinación? Sí, no, Moca siempre ha tenido muchas capillas de peregrinación. Esa iglesia Corazón de Jesús, originalmente no se llamó Corazón de Jesús, se llamaba la Capilla de la Inmaculada. Fue Meriño, Fernando Arturo de Meriño, en 1888, que dijo, vamos a dividir la parroquia de Rosario en dos, la parte oriental y la parte occidental. Y la parte occidental la vamos a llamar Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué es la coincidencia? En 1888 fue el año que murió Don Bosco, 31 de enero de 1888, y lo que más lejos teníamos es que 40 y pico años después, esa parroquia iba a quedar en manos de los sales. Y para recordar a la gente, que se había olvidado, asociamos tanto el territorio al terremoto, porque también territorialmente, la provincia española de aquel momento no era la provincia de ahora. O sea, que precisamente Matancito estaba muy ligado territorialmente, porque nosotros, la provincia para allá era hacia el noreste. Abarcaba San Francisco también. San Francisco de Macorina y Atanagua. Entonces por eso también hay una vinculación, un común afecto que nos ligan a esos pueblos en aquel momento. Debiéramos volver a eso. En País nomás fueron cinco provincias. En el 44 éramos cinco. El Seibo era el este, el Seibo entero, ¿verdad? Entonces, en Cibao eran dos provincias, Santiago y La Vega. Eres Cibao entero, y Asua eres subentero, y Santo Domingo, ya, eso era. Oye, tuvieron más juicio, desde el punto de vista territorial, los taínos, que nuestros distinguidos legisladores actuales, porque lo que hemos hecho es seguir la herencia trujillista del dividir y vencer a atomizarlo para tener un mayor control, ¿no? Trujillo lo hizo, el dividir fue el que comenzó a fracturar el territorio nacional para tener en cada sitio una gobernación, un palacio de la policía, una fortaleza, una manera del control social, y eso ha sido un verdadero desastre. Entonces, también está el 16 de agosto, ahora que yo quiero que con tiempo vayamos hablando de eso. Bueno, tuvimos una reunión... Que nos falta un sábado, pero es bueno que la gente... Tuvimos una reunión, cae miércoles, el 16 de agosto, pero no es un miércoles cualquiera, es 160 años de la restauración nacional. Una fecha redonda. Es redonda, o sea, cada década. Este país, porque este es un país hasta para atrás todavía, una fecha como esa debiéramos tenerla muy en alto, porque la restauración es la que verdadera completa y culmina la independencia nacional. Correcto. Completa y culmina la independencia nacional, número uno. Número dos, yo ese día posiblemente una joven, o un joven, de Perón, es un joven, va a interpretar un monólogo de Gregorio Luperón hablándole al pueblo de Moca. Ese fue un monólogo que yo escribí hace muchos años. Gregorio Luperón hablándole al pueblo de Moca, porque la gente no sabe las relaciones que tuvo Gregorio Luperón con Moca, que las tuvo. Entonces, ese día va a venir un historiador de Fuste, todavía no han dado el placer en la gobernación, se le propuso que va a dar una conferencia magistral sobre la restauración, porque acaba de sacar un libro sobre la restauración, que es tu amigo, el vegano. Rafael. Rafael Hernández Figueroa. Entonces, Rafael es un gran historiador vegano, un gran investigador del Archivo General de la Nación, él es acucioso. Y el tema de la restauración le ha apasionado, sobre todo creo que es el dominicano que mejor conoce los aportes que hicieron la Vega y Moca a la restauración. A ese proceso. Es posible, no puedo estar equivocado en ese sentido. Bueno, pues que nos vayamos preparando para que participemos de esto. Las escuelas todavía van a estar cerradas, no sé. Las escuelas hablen el 28 de agosto. Pero pueden ir convocados, directores. Sí, sí. Y contamos con Carlos Pérez. Carlos Pérez, muy dinámico, sí. Mira, esta semana también, ya que estamos en la primera semana de agosto, un barrio de Moca, que es el barrio que llamamos Don Bosco, cumplió 50 años. ¿Fue en el 73? No, fue el 73. El 2 de agosto del 73. Y el 28 de julio del 79, oficialmente, se le puso el nombre que el pueblo quería. Porque esa es otra cosa, que a veces nuestros legisladores ponen nombres que no tienen que ver con lo que son las aspiraciones de la gente. Aquí nadie a esa urbanización la llamó Horacio Vázquez, aunque sea una gran figura, Horacio Vázquez, no lo negamos. Pero al ver que el pueblo, desde el principio, no lo llamó urbanización Horacio Vázquez, sino urbanización Don Bosco. Porque ahí estaba la escuela agrícola. La granja. Ahí estuvo la granja todo el tiempo. Ahí todos crecimos jugando pelota. Yo anduve corriendo el edificio de la granja cuando era muchacho. Ahí un abogado famoso de Moca, que se llamaba Atañán Pérez Méndez, se rompió cuatro huesos, pinchando un juego en la granja, me acuerdo yo, que hubo que recogerlo en Parihuela, el pobre Atañán. Porque lanzó una bola y el brazo se le fue con la bola. Atañán tenía problema de hueso de cristal. De manera que ese es un barrio emblemático de Moca, el barrio Don Bosco. Y a todos los que vi en ese barrio, ¿qué de los barrios para mí es más bonito? No, no, el barrio Don Bosco. ¿Eh? ¿Y más familiar? Es exquisito. ¿Tú vivías ahí? Veinte años. ¿Veinte años? No, yo así jugué, estoy jugando. Sí, jugué, estoy jugando. Y mi familia tiene más porque antes vivía su mano, o sea, que ya tú sabes. Luis, pues gracias, porque como tú ves, hoy tenemos un programa ahí en Dinámico. Tú siempre tienes un programa allá. Algo es que sacas, ya. Tengo a Johnny aquí para hablar de un tema importante. Y tengo al expresidente del consejo, actual presidente de la Comisión de Juntos. O sea, dos jóvenes. Tú trajiste hoy un viejo que soy yo y dos jóvenes, valiosos. Mano querido, gracias. Cuide ese señor. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Aviso público del Ayuntamiento de Moca. Se informa a todos los ciudadanos adquirientes de lotes en la extensión nueva del cementerio municipal y que han pagado un precio inicial que nuestro departamento legal está librando actualmente ante los tribunales. Una demanda de reclamo en garantía de derechos reales adquiridos por la Municipalidad de Moca al Centro de Promoción y Competitividad Industrial, conocido como Proindustria, el cual dispuso ilegalmente de dichos terrenos, luego del proceso legítimo de aprobación y pago del contrato de infiteusis por medio del Consejo Directivo de Proindustria, iniciado en cumplimiento de la ley por el Ayuntamiento de Moca. En virtud de ello, informamos que nuestra Municipalidad ofrece plenas garantías, responsablemente a todos los ciudadanos adquirientes de buena fe. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca, este todos. Ayuda, Miguel Guaroculla Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a preprepreprepreprender radio. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del ayuntamiento. Volvemos, aquí estamos, sintonizados con ustedes en este vocero municipal. Y ahora voy a hablar con Juan García. Juan García, ¿quién es Juan García en el ayuntamiento? Es que la gente le dice su apodo a Yoni, así que se le reconoce. Y Yoni, pues, junto con Díaz Kerma Pérez, constituimos el equipo que trabaja en la oficina de planificación y programación, la OMPP del ayuntamiento. Y quise compartir, aparte de la oficina, con Yoni un tiempito en este programa, porque junto con el Comité de Calidad y prácticamente con todos los departamentos del ayuntamiento, la alcaldía, el consejo, pues, estamos involucrados en una actividad que yo le anuncié algo el sábado pasado, para el día 11, viernes, 11 a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, y es el lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano. Pero sucede que Yoni es que ha estado liderando el proceso de elaboración de esta carta, junto con todos nosotros, y el acompañamiento de varios facilitadores del Ministerio de Administración Pública, y bueno, el seguimiento mismo de la viceministra, Sheila Castillo, ¿verdad que sí? Pues Yoni no va a explicar lo que es la Carta Compromiso, cómo fue este proceso, y la importancia que tiene para el ayuntamiento y la propia comunidad este lanzamiento e implementación posterior, pero inmediatamente. Muy bien, Mariano, gracias por invitarme a este programa, y saludo a toda la comunidad mocana. La Carta Compromiso, de forma práctica, es un documento que se ha elaborado junto al Ministerio de Administración Pública, que luego todos ustedes van a tener la oportunidad de conocer, y en ella tenemos formas de la ciudadanía acceder de forma más fácil y precisa a los servicios. Por ejemplo, antes normalmente, si teníamos una queja o sugerencia, lo hacíamos por medio de un amigo o el buzón físico que está en el Palacio Municipal, entrando, a la izquierda está el buzón físico que pueden ahí depositar cualquier sugerencia o queja. Sin embargo, esto ya se ha ampliado, ya que hemos también adoptado, junto al 311 y la OTIC, hemos adoptado otros canales que van a servir al ciudadano para atender cualquier sugerencia o queja de los servicios. Estos canales son el mencionado buzón físico que está en el Palacio Municipal. Y que tenemos buzones prácticamente en todas las dependencias. Sí, exactamente. También tenemos la página web, que es ayuntamientodemoca.gov.do, donde pueden acceder vía web. Repítelo otra vez al pasito ahí. También tenemos el correo, que es de quejas y sugerencias, arroba ayuntamientodemoca.gov.do. ¿De quejas y sugerencias? Sí, sí, de quejas y sugerencias. Vamos, repítelo otra vez para que quieran, bueno, además este programa está en las redes, o sea, que lo pueden acceder. Exactamente. Quejas y sugerencias, arroba ayuntamientodemoca.gov.do. Ahí pueden también acceder. Aparte de que tenemos la oficina de información que coordina nuestra amiga y excelente funcionario, Carolina Sánchez. Carolina Sánchez. Está ahí, por la puerta del Antonio de la Maza, pero hay que entrar por la puerta de la independencia. Y por último, pero no menos importante, es el sistema de 311, que podemos hacer una llamada marcando solamente al 311 y ese sistema nos va a dar atención vía personalizada. Y es un sistema nacional. Nacional, porque de ahí es la importancia que tiene la trascendencia de la Carta de Compromiso, que concatena todas esas formas de comunicación al servicio de la ciudadanía. Y Guarocu ya está feliz. Porque cuando Guarocu ya se enteró de esa Carta de Compromiso, bueno, pues puso al ayuntamiento en sintonía y son, vamos a ser el segundo ayuntamiento. Y aunque esto no se va a decir el día del acto, pero aquí vamos a decirlo, pudimos haber sido el primero porque nos preparamos para eso. Pero hubo inconvenientes, eventualidades que se presentaron en el ministerio. Y entonces, bueno, ahí hubo un lazo donde perdimos un tiempito. Pero de 158, el segundo somos nosotros. Sí, desde el 2021 el doctor Miguel Guarocu ya ha estado en contacto con el Ministerio de Administración Pública, pero se logró ahora. Y nosotros hemos comprometido un servicio de manera concreta. Sí, tenemos dos servicios comprometidos de forma concreta. Que es la recolección de los residuos sólidos, que es el servicio que ustedes ven, que pasan los camiones frente a su casa, las calles. Y ese es el primer servicio. El segundo es el bajarido, que es la limpieza y aseo de espacios públicos. Que usted ve las aceras de los parques, sin una hojita. Porque a las 5 de la mañana, a las 4, algunos de los barredores que son héroes nuestros, bueno, pues usted está con su secoba ahí. Sí. Entonces, todo este procedimiento. Entonces, el compromiso es para mejorar todavía esos servicios. Claro que sí, hemos tenido que las zonas, la frecuencia, estamos junto a Kelvin Mena, que es encargado de ese departamento. Estamos ajustando las zonas que, para ser más eficiente, el sistema de recogida y el bajarido también. Y también hay que contar con el amigo Carlos José. Sí, es un equipo, es un equipo, es un equipo, es un equipo, es un equipo muy eficiente. Bueno, pues ya saben que el viernes a las 11 es una actividad abierta, estamos todos invitados. No tiene usted que esperar que le llegue el cartoncito, ¿verdad? No, no, no. Usted coge para acá, para que sepa bien lo que es eso. Me encanta. Johnny, pues gracias por compartir. Y el sábado que viene, precisamente, prácticamente el programa va a estar dedicado a ese lanzamiento. Muchas gracias y esperemos que aprovechen esta nueva herramienta de la Carta de Compromiso al Ciudadano. Bueno, quédense ahí porque todavía queda un poco más en este vocero municipal. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Aviso público del Ayuntamiento de Moca. Se informa a todos los ciudadanos adquirientes de lotes en la extensión nueva del cementerio municipal y que han pagado un precio inicial que nuestro departamento legal está librando actualmente ante los tribunales. Una demanda de reclamo en garantía de derechos reales adquiridos por la Municipalidad de Moca al Centro de Promoción y Competitividad Industrial, conocido como Proindustria, el cual dispuso ilegalmente de dichos terrenos luego del proceso legítimo de aprobación y pago del contrato de Infiteusis por medio del Consejo Directivo de Proindustria, iniciado en cumplimiento de la ley por el Ayuntamiento de Moca. En virtud de ello, informamos que nuestra Municipalidad ofrece plenas garantías, responsablemente a todos los ciudadanos adquirientes de buena fe. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca, este todos. Ayuda, Miguel Guaroculla Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prepreprepreprender radio. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del ayuntamiento. De regreso al tramo final de este vocero municipal. Vamos al tramo final y el tema que viene, por ser el final, no es el menos importante. Es tan importante como los otros y los otros son tan importantes como este. Porque es una actividad extraordinaria que vamos a conversar ahora. Y para esa conversación me acompaña Guillermo Ferreira, señor Guillermo. Guillermo es ahora presidente de la Comisión de Cultura del Consejo de Regidores. Y vamos a hablar de cultura y de una actividad con una significación para el país y para Moca de manera especial. Así es. Saludos, Mariano, a todo el público de usted, evidente. Es un placer poder compartir con usted y en esta ocasión hablar de cultura. Que tanto los mocanos y la provincia de España son un pueblo que le hemos dado a la República Dominicana en los aspectos culturales grandes aportes. Bueno, y entre esos grandes aportes están figuras relevantes. Por ejemplo, en el orden de la plástica, pues tenemos vivo Antonio Guadalupe. Sí. Chelo. Tenemos aquí en el propio territorio. Así es. Aunque Antonio nunca se ha despegado de Moca. No, no, no. Los vínculos siempre lo mantenemos. Tenemos a Chelo. Claro. De Lavadero del Centro, para que la gente sepa. Sí, sí. De Altadero del Centro, sí. Tenemos a Feliz Tejada. En Caravaggio también. Pero luego tenemos una camada que está, después de este grupo, conformada por pintores. Muchos de ellos de la zona de San Víctor. Sí, la gran mayoría. Como Caravaggio, Raúl Gialdino, Julio Hinoa, Julio Tejada. Y no vamos a seguir, porque entonces tenemos que mencionar a Marco Guzmán, a Andri López. Y sí seguimos. Comenteríamos un error esta vez si no mencionaba alguno de ellos. No hicimos la lista previa, ¿verdad? Sí. Pero Moca, entonces, en ese caso. Pero, como he mencionado, la figura que motiva su presencia aquí, esta organización. Claro. Que es otro artista plástico que sí ha ido, pero esa gente no muere. No. Esa gente se siembra la tierra y repolla. Trascienden para toda la vida. Que es Guillo Pérez. Así es. Guillo Pérez, quien es un artista, o fue un artista plástico, como Cita Mariano. Y nacido en la comunidad de San Víctor, que en ese entonces pertenecía al municipio de Moca, como una sesión. Y los mocanos, así lo vemos. Que en esta ocasión nosotros le vamos a dedicar una semana, el ayuntamiento de Moca, una semana, a Guillo Pérez con presentarle al pueblo de Moca y a todas las zonas aledañas a nuestro municipio. Incluyendo el propio San Víctor, ya que es un municipio. Sí, sí, no, claro. Yo le decía a la gente de San Víctor, los pintores con los que he hablado, debe tener una participación especial San Víctor en las actividades. Exacto. Porque nació allí. Claro, sí. En Moca, pero nació en ese territorio. Claro, claro. Entonces, y para ellos es un orgullo que se dedica una semana a los 100 años, en conmemoración de los 100 años de nacimiento de Guillo Pérez, que se cumple ahora en el mes de agosto, pero lo vamos a celebrar en la semana del 3 al 10 de septiembre. De domingo a domingo. De domingo a domingo en el centro cultural Don Juan Contín, de aquí de esta ciudad de Moca. Entonces, ahí tendremos desde el domingo 3 hasta el domingo 10 una serie de actividades en conmemoración de los 100 años de nacimiento. Si la gente piensa que el Contín es pequeño, está la biblioteca en el segundo nivel, pero vamos a utilizar también el tramo de la calle, 26 de julio entre la Salcedo y la Córdoba, para que todo el mundo pueda disfrutar de estos actos. Claro, claro. Vamos a comenzar fuerte. Sí, una gran conferencia. Tendremos ese día. Con la Roberto Tejeda. Ese día, Tejada. Entonces, ese día tendremos una gran conferencia relacionada a lo que Guillo Pérez se dedicó, donde quiso más mostrar su creatividad, que fue en el Gallo de Pelea, que para los dominicanos es un símbolo cultural fuerte y bien arregado en nuestra sociedad. Bueno, entonces va a ser las 10 de la mañana, el domingo 13, entonces va a quedar abierta una exposición. Durante todos esos días. Con obra de Guillo Pérez, tenemos que agradecer ese amor que le ha puesto y ese acompañamiento que nos ha dado la familia de Don Guillo. Sí, ciertamente su esposa y demás familiares que han mostrado la disposición de colaborar en esta exposición, donde el ayuntamiento de Moca no solamente tendrá la exposición, también se hará un busto en la avenida Los Agricultores. Un retrato ahí. Un retrato donde hay una serie de mocanos que le hemos llamado trascendentes por los aportes que le han dado, no a Moca, sino al país, que han trascendido fuera de nuestro municipio. ¿Ese va a ser entonces al otro domingo 10? Ya finalizando el domingo 10. En la semana va a estar abierta la exposición y estamos preparando actividades para la noche, tertulia, etc. Exactamente, durante esa semana, pero hay que resaltar y a la vez recordarle a los estudiantes de los centros educativos que tienen cierta... que trabajan en la parte de la pintura, que tendremos un concurso. Ah, sí. Pero vamos a cerrar, como ya usted introdujo el domingo 10, entonces ahí vamos a tener la declaración de Guillo Pérez, que ya está declarado. Claro, como mocado trascendente. Entonces... Luego vamos a pasar a... Lo vamos a juntar ahí en el contino. En el contino. Ah, pero ahí viene lo importante que usted está diciendo. Ahí se van a entregar unos premios. No, el premio, el concurso. Son tres premios. Tres premios. Tres premios que se estarán entregando a estudiantes que estarán pintando una réplica parecida, vamos a decir, de lo que Guillo Pérez quiso expresar a través de su arte sobre los gallos, en este caso el gallo de pelea. Entonces, el comité decidió que ese concurso, entre otras cosas, fuera para niños y adolescentes de 12 a 18 años. Claro. Porque ahí vamos a sacar el próximo Guillo. Claro que sí. Los próximos Guillo Pérez. Porque la idea, aparte de que el pueblo reflecare la memoria de quién fue Guillo Pérez, la idea del ayuntamiento, sino también es motivar a aquellos jóvenes de esos centros educativos que se dedican al arte y aquellos que no se dedican, pero tienen el talento y también así lo practican en escuelas privadas. Entonces, el comité decidió también que el ámbito no fuera solo el municipio, sino la provincia completa. Por lo que estamos, mire, hemos hecho contacto con los cinco municipios y sus distritos municipales para que por lo menos cinco niños, diez niños de cada municipio estén presentes allí. Claro que sí. No voy a mencionar los nombres de los enlaces del comité en cada municipio porque se me puede quedar uno. Sí, sí, sí. Escuela de Bellas Artes. Sí, pero en la escuela de Casita de Sueño también. Sí, sí. Queremos agradecer, no se me olvide, el entusiasmo que ha puesto el doctor Carlos Pérez. Eso iba a decir que no se puede escapar. Estábamos la milagro. Claro, el director del distrito 0606 educativo de nuestro municipio, que ha expuesto un gran empeño y ha estado colaborando para que esto pueda llegar a los centros educativos de los estudiantes que tienen ese deseo de pintar y que les conozcan. Creo que será una gran actividad, Mariano. Sí, será una gran actividad. Será una gran actividad espectacular para nuestro pueblo cultural y que nosotros esperamos que durante todos esos días, que se estarán haciendo diferentes actividades, el pueblo lo acompaña. Sí, sí, y pase por ahí que conozca sobre Guillo Pérez y sus diferentes pinturas que en el país trascendió grandemente por la calidad de la misma. Entonces, ya hay muchos niños pintando, pintando su gallo para concursar. Vamos a tener un jurado, miren, selecto para escoger estas obras. Y yo sé que la mayoría va a recibir mención de honor porque ahí todos, todos van a ser, además todos van a tener sus certificados de participación. Si son 100 participantes, los 100. Y vamos a hacer una gran fiesta el domingo 10. Así será. Bueno, pues gracias, Guillermo. No, Mariano, siempre para servirle en este aspecto de la cultura. Había abandonado el programa. No, estamos para compartir todas las informaciones relacionadas al ayuntamiento y la municipalidad. En esta ocasión me tocó hablar de cultura. Bueno, y el sábado entonces, si Dios quiere, es muy probable que nos juntemos nueva vez en este vocero municipal. Nos vemos. El próximo sábado, cuando sea la una de la tarde, la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios La experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.